Bueno, lo dicho, ya en nuestros estudios, y vamos a dar paso a saludarlos, que los pobres llevan aquí ya mirando para mí un ratito, y no me gusta que me miren. Me gusta que me escuchen, no que me miren. Bueno, lo dicho, doña Inés Rodríguez, candidata a la Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, que viene acompañada de don Juan Campos. Yo no voy a decir ni número, pero don Juan Campos se ha sumado al proyecto de precisamente ciudadanos en este municipio de San Bartolomé de Tirajana. A ver, Juan, Inés, cualquiera de los dos. A ver, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Nery. ¿Qué tal, Inés? Muy bien, como siempre saludo a mis vecinos y a mi querido pueblo de San Bartolomé de Tirajana, que sabes que me gusta nombrarlo mucho, que es un nombre más, que se oiga más a nivel nacional nuestro nombre y a nivel mundial. Y bueno, estoy feliz, hoy estoy feliz de venir a tu radio y venir también acompañada. No podía venir mejor acompañada hoy. Desde luego, desde luego. Es que se le llama así, pero don Juan Campos ha sido un gran fichaje por parte de ciudadanos aquí en este municipio de San Bartolomé de Tirajana. Sé de muchos, de muchos partidos políticos que cuando vieron el nombre de Juan Campos los descolocó. Lo voy a decir así, no voy a decir nada más. Don Juan, ¿cómo estamos? Hacía tiempo. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar, Nery, me permite. Sí, dígame. Que estoy en Radio Faro. Ajá. Y también estuve en un colegio. Hombre, a ver, los padres paules. Los padres paules en el Norte Polinaria en Las Palmas. Con un chaval, cuando teníamos 10 años y medio, 11, que se llamaba Ángel Pérez. Entonces, permíteme ese recuerdo. Por supuesto, por supuesto. Y luego, pues nada, aquí estamos, he dado un paso importante en mi vida. Siempre digo que han habido dos corazones en el nivel profesional, que son la Curroja y San Bartolomé de Tirajana, policía local de forma especial. Municipio de San Bartolomé y la Curroja. Nombro a uno y nombro a otro. Bueno, creo que se ha hecho un buen trabajo en Las Palmas, en Curroja, a nivel provincial, en estos últimos 11 años que he dedicado de mi vida ahí. ¿11 años has estado? Altruistamente. A veces preguntan que cuál es el sueldo. ¿Cuánto cobraba, no? Sí, sí, algunos lo preguntaban. Y ahora, pues con esta invitación que me han hecho, que es un partido que me gusta, porque yo soy una persona liberal de toda mi vida, pues quiero tratar de ayudar. Es decir, mi intención es venir a sumar, hacer algo positivo por este municipio y en particular por la policía local de este gran zona turística que es Maspalomas, Costa Canaria, San Bartolomé de Tirajana. Y lo hago con mucho gusto, con mucha ilusión. Me encuentro todavía con fuerza a pesar de mis años. Porque está usted muy joven. Y con ganas de momento no me hago deporte, me mantengo bien. Y si no fuera así no lo haría, ¿no? Es un reto, es una ilusión y es esta segunda parte de mi vida de dar algo al municipio donde yo pasé, he pasado y sigo, porque yo sigo empernado aquí, mi casa está aquí, pues 35 años de mi vida. Y 32 de ellos dedicados a la policía, ¿no? 30, exactamente. 30, o 30 de ellos. Empecé el 1 de septiembre del 77 y me jubilé en mi cumpleaños, que es el 21 de diciembre del 2007. Lo vamos a apuntar para felicitarlo. Lo cual quiere decir que fueron pues 30 años y unos meses. Sí, 30 años. Bueno, aparte de usted siendo comisario de la policía local de San Bartolomé de Tirajana, como fue, supongo en esos 30 años usted cogió la parte más mala y más buena de San Bartolomé de Tirajana. Más mala me refiero porque hubo una época que era muchísima la gente que venía de Las Palmas a esta zona turística que más bien se dedicaban a robar o a molestar a los distintos turistas y usted estaba ahí, al frente. Bueno, yo llegué aquí en el año 73 con la Fuerza primero y luego pasó el tema de la policía, que fue un tema accidental. Me pidieron que me hiciera carga de la policía, el entonces alcalde de Don Francisco Araña, con el que tengo un grato recuerdo, y de paso le envío un saludo. Un saludo, por supuesto. Porque fue un gran alcalde y estuvimos 17 años juntos. Y surgió, este tema surgió ahí, y realmente San Bartolomé de Costa Canaria, que a mí me gusta llamarlo así porque fue el nombre original que le pusieron a aquellos franceses, pues tenía muy poco todavía. Y eran 30 policías exactamente en la plantilla, ¿no? ¿30? 30. Imagínese usted. Y cuando me fui eran casi 200, ¿no? Es, pues yo creo que un trayecto muy importante. Y ahora mismo el Cuerpo Nacional de Policía tiene un número importante de una plantilla, diríamos, como nunca se pensó, ¿no? Y hacen una gran labor, pero en aquella época era al revés. En aquella época quien llevaba la seguridad en este municipio era la policía local. Y bien que la llevamos y que pusimos orden en esos que venían a merodear por ahí, a llevarse lo que no era de ellos. Porque yo estimo que la seguridad es el número uno de un municipio turístico, o debe serlo. Y luego viene todo lo demás. Por supuesto, la sanidad, el que los traten con cariño, el que somos un pueblo muy... El pueblo canario siempre es un pueblo hospitalario. Yo creo que todo el mundo se va contento de aquí, de los turistas, pero creo que la seguridad es vital. Y si lo pensamos bien, y cerramos los ojos un momento, decimos, ¿de qué vive esta isla si no fuera por los 4 millones de turistas que vienen a San Bartolomé y Bogán? Sí, sí, sí. Donde vivimos 800 mil en la isla, aquí 57 mil, pues vienen 4 millones. Algo hacen por... Ahora mismo, ¿cómo ve la situación en seguridad? Y supongo que a través de Ciudadanos, que ahora hablaremos también con Inés Rodríguez, algún tipo de propuesta ya tiene respecto a seguridad. Porque aquí hay mucha demanda y son muchas las quejas por parte de la policía local en la falta de material, en la falta de personal, en recursos, al fin y al cabo, que no tienen. Que a mí me sorprende, siendo un municipio como este que mueve 82 millones de euros. ¿Se movían esos 82 millones en aquella época? No, eran menos, pero éramos más. Está bien, está bien. A ver, la policía local de San Bartolomé, no dicho por mí, ¿eh? Sí, ¿no? Dicho por quienes nos visitaban, incluso un reportaje que se hizo una noche de Antena 3 con una persona que vino del gobierno de Canarias, que es el que llevaba todo el tema de comunicaciones, justo a las 7, tuvo toda la noche un sábado, y me estaba esperando a las 7 de la mañana, era domingo, yo con los domingos me tocaba trabajar, iba igual que cualquier policía. Aunque fuera el comisario. Sí, sí, yo iba los domingos siempre a trabajar, los domingos siempre cumplí con mi deber, creo que lo hice lo mejor que pude, ¿no? Y me estaba esperando allí, y me dijo, porque había hecho ya varios reportajes de otras plantillas, y dice, Juan, es la mejor policía local de Canarias. Bueno, yo no sé si era la mejor, pero de las mejores sí. Fue una plantilla, funcionó muy bien, llevando muchísima seguridad, y hay otros temas que no es solamente la seguridad, que ya lo hace el Cuerpo Nacional ahora muy bien, sino que el policía local es un policía cercano al vecino, para ciclomotor, el ruido, el atender al vecino que le pasa, la presencia policial en la calle. Eso, ahora, pues a mí me da un poco de tristeza, porque según me comentan, yo no estoy ahí, hay días, sobre todo los fines de semana, que puede haber dos parejas de policía o tres. Bueno, y tres son muchas, creo. Bueno, vamos a dejarlo así. Hombre, hablábamos que podían ser diez, veinte, aquellos grupos operativos que iban y arreglaban prácticamente todo lo que se hacía falta en el municipio en seguridad, pues eso se hacía de menos. Y en la calle me tropiezo todos los días con policía, incluso en Las Palmas, algunos van a verme, me van a saludar, y jefe, venga para abajo, porque un poco yo me reía, y la verdad es que, y sinceramente estoy diciendo que hasta hace dos o tres meses yo no pensaba dar este paso, ha sido un tema de última hora, y bueno, esperemos que pueda hacer algo por este municipio. Antes habló de que, porque se sentía liberal, ¿eso fue lo que le motivó a elegir Ciudadanos? ¿A ustedes le habían hecho alguna otra propuesta? Y perdóname, Inés, que me parece que estoy focalizando la entrevista con Juan Campos. Sí, me dijeron una propuesta, y justo hay una persona, que no quiero nombrarla, de un partido importante, y hablo de Las Palmas, del Ayuntamiento de Las Palmas, y cuando se le dicen, ¿por qué no me le dijiste que te hubiese echado el lazo? Tengo un WhatsApp donde dice exactamente eso. Esas palabras, ¿no? Sí, sí. Yo me considero una persona liberal por mi forma de ser. La Cruz Roja es una institución neutral, abierta, ni extrema, es mi forma de ser así. Y para mí Ciudadanos es un partido nuevo, que viene con fuerza, y no porque venga con fuerza te apunta, porque muchas veces mira como, porque creo que realmente están haciendo una gran labor, y yo creo que este partido puede ser un futuro de este país importante, porque a mí nunca me gustaron los extremos, y creo que el centro auténtico, ahora mismo lo lleva Ciudadanos, no hay otro, se llaman de centro derecha, uno centro izquierda, pero el centro, centro puro, aquella UCD de su día que desapareció, no quiero compararla, pero más o menos por hacer un símil, yo creo que Ciudadanos lo representa, y necesitamos que en este municipio también esté esa fuerza política, y vamos a estar. Vamos a estar. Juan Campos, Juan Campos, la verdad, como le he dicho, mucha sorpresa en el municipio con que Ciudadanos apostara por usted. Sorpresa para mí también. Sorpresa. ¿Le costó mucho decidirse? La verdad es que sí. ¿Sí? Estuve como dos meses, Inés lo sabe, Santi y todo, que me hablaron y me repitieron, y estuve dos meses dándole vuelta, porque yo tenía previsto seguir en Curroja, en el nivel autonómico, y estaba ya todo hablado, le he pedido disculpas a mis compañeros de ahí, y dejo la Curroja creo que muy bien situada, en todos los niveles. Y bueno, al final es lo que dije antes, es decir, hay dos corazones, en Curroja he estado once años, yo me fui de la policía, porque creo que tampoco era muy ético estar de jefe de la policía y presentarte a la política. Claro. Después de once años, aunque queden lógicamente los recuerdos y el cariño de mucha gente de aquí, especialmente de la policía local, pues yo creo que es una hora en que no vengo desde la policía local directamente, sino que yo creo que es oportuno ahora hacerlo, me han invitado y he aceptado, con todas las consecuencias, y aquí estoy, dispuesto a cualquier cosa, en el sentido positivo y cariñazo, de hacer algo por San Bartolomé de Tirajana, porque sinceramente creo que lo necesita. Eso, ahí iba a entrar yo ahora. ¿Cómo ves San Bartolomé de Tirajana? ¿Qué necesita San Bartolomé de Tirajana? Muchas cosas. Yo creo que, yo soy muy partidario en Curroja se ha puesto este año, de que hay que estar ocho años y no más en los cargos políticos. Bueno, eso es algo que también defiende muchos ciudadanos, precisamente, no más de ocho años, ¿no? Exacto. Porque terminas creyéndote que es tu propiedad, que el ayuntamiento es tuyo, que no hay nadie que te pueda sustituir, porque esto es un centro de Wall Street en vez de un ayuntamiento y muchas cosas más. Entonces yo creo que es muy saludable el que haya cambios y el que se pueda hacer algo diferente. Y la gente se gasta en los puestos. Yo creo que San Bartolomé está un poco parado. Yo, sinceramente, no quiero ni ofender a nadie, ni con esto decir que seamos nosotros los mejores, que igual lo podemos ser. Pero sí que el municipio está... Tú te ves unos parques infantiles por ahí y es un desastre. Empezamos a hablar y no acabamos. Entonces yo creo, sinceramente... Tenemos un poco de tiempo, o sea, no hay problema. ¿Hable usted? También quiero dejarle, lógicamente, a la compañera, aunque hoy un poco me traen a mí como presentación. Para mí es un honor escuchar a Juan Campos hablar. Para mí también es un honor, porque además es Radio Faro, y ya dije por qué al principio. Ahí está. Y pienso que hay muchas cosas que cambiar y la gente lo sabe. Yo creo que decírselo también, se lo vamos a decir muchísimas veces durante el próximo mes que tengamos, lógicamente. Pero la gente no es tonta, la gente se da cuenta de lo que pasa y ve lo que hay. Entonces un municipio con un superávit tan grande, por mucho techo de gastos que haya, en Las Palmas también hay techo de gastos y lo rompieron, ¿no? Y bien, además, si fuera a Madrid, lo arreglaron. Por mucho techo de gastos que haya, hombre, no puede ser que a lo mejor un grupo de... que la policía local no tenga coches o motos porque no ha pasado la ITV, porque le falta una batería, por un montón de detalles, ¿no? Entonces yo creo que ahí hace falta gestión, hace falta ponerse de nuevo las pilas y empezar a que esto debe cambiar. Y esa policía local, que aquí en el tablero, con los ciclomotores, los ruidos, la policía estaba en el Castillo Romeral con una oficina, iban allí a hacer el cambio, estaban permanentemente, las 24 horas, y en Tunte, y en el tablero, y en San Fernando había una pareja siempre, porque los vecinos necesitan el poder acudir. Hoy eso no está, pues. Yo creo que hay que volver, como es posible que tengamos más presupuestos, avancemos, que estamos ya en el siglo que estamos, y que retrocedamos. Faltan 60 policías en la policía local, en la plantilla, y mandos no sé cuántos, ¿no? Teníamos 28 mandos en su día, todas las caras completas, y organizados, y funcionando perfectamente. Eso hoy no es, y creo que hay que cambiarlo. Habla usted de la policía local, pero ¿qué más? Y los bomberos, a los bomberos también tienen déficit. Bueno, se van a dar un par de camiones, no sé qué, pero falta personal, y creo que también hace falta de protección civil. Hay muchísimos temas que necesitan tratar de que... El CIEAMPAR, ¿cómo es posible que el centro de ocio más grande de toda Europa, es de esto entender, se le pongan pega? Mira, empiece la sobre y ya lo arreglamos, digo yo, no sé, es que no lo entienden, ¿no? Más facilitar... 800 puestos de trabajo mínimo, pues tú tienes que... ¿Y cuántos turistas pueden atraer ese centro? Que está en, ahora mismo estamos en una pequeña crisis de identidad turística, por llamar de alguna forma, ¿no? Entonces, el turismo con un centro de eso, la atracción es bestial, es decir, vienen muchísima gente, como van a Disney, como van a muchos sitios del mundo, solamente por ver o por estar en ese sitio, aparte del sol y la playa. Pues es otro tema que yo no entiendo, sinceramente no entiendo que no se le haya dado prioridad y a otras cosas así. La lista es larga y la tenemos preparada y vamos a estar sin ofender a nadie, sin insultar a nadie, sin ser mal educados, pero sí diciendo lo que realmente creemos que debe de retomarse. Me da la impresión de que como que ya se le han acercado con insultos, siendo mal educados o con ofensas, o dando a entender. Me han llegado algunos rumores que no quiero ni creerlos, porque la verdad es que yo llevo 12 años fuera de este municipio, a mí nunca me metieron en ningún tema judicial durante 30 años. Los empresarios, sobre todo, son los que más, diríamos, pues tienen la potencia económica. No creo que haya un empresario que me mire la cara y me diga que yo me aproveché de mi cargo y que hizo una labor honesta en el municipio. Eso está ahí. Lógicamente yo sí comprendo que el que haya dado este paso, que ni yo mismo lo pensaba, pues ponga nerviosas a algunas personas y vean que a mí me conoce mucha gente aquí y me quiere mucha gente en este municipio, como yo a ellos. Yo lo entiendo. Ahora, de ahí a perder los papeles o que seamos un poco educados, me parece que no, porque a mí nunca me ha gustado ser mal educado. Muy bien, don Juan. Pues le voy a explicar por qué. Porque a nosotros, no de aquí, de San Bartolomé de Tirajana, también lo tengo que decir, que no es de aquí, de este municipio, pero sí que nos ha llegado información de otro municipio, el cercano, el municipio hermano, ya más para el sureste, Santa Lucía, de que se están dedicando, y ahora esta también es una pregunta para Inés, porque a mí me resulta chocante que a través de un partido político, yo creo que los partidos políticos tienen herramientas suficientes para, a ver, voy a decir derribar al contrario, y tampoco sería esa la palabra, pero tendrán ustedes herramientas, a través de las propuestas, digo yo, para diferenciarse de otros partidos, porque tenemos que entrar en ataques personales, en ataques de buscar, porque esas son las noticias que, ya les digo, no llega desde Santa Lucía. Hay partidos que se están dedicando a ir por distintas sedes sociales, clubes, etcétera, asociaciones vecinales, etcétera, y, ay, no te han hecho esto, no te han hecho lo otro, pero bueno, pero tú eres capaz de decirlo, pero tampoco quieren que vayan a los juzgados, porque si, yo entiendo, ustedes que son un partido político, se enteran que el rival, o quien sea, está cometiendo algo fraudulento, ¿a dónde tiene que ir? Lógicamente. Al juzgado. Exacto. No, pues lo que están buscando es que vayan a los medios de comunicación, o sea, yo me quedo, digo, pero vamos a ver. Pero bueno, si van a los medios de comunicación, y si dicen lo que quieren decir, bien, pero que sea verdad. Exacto, no, le estoy diciendo que están buscando la mentira. Porque lo triste de esto es que estén buscando pues mentiras, calumnias, panfletos, para decir, oye, eso no es jugar limpio, porque si tienes alguna cosa, incluso anónimo. Exacto. Porque no das la cara, si es verdad. Exacto, exacto. Es que debería ser así. Inés, ¿qué le parece a usted esto? Bueno, eh... Porque se enfrenta también a usted a unas elecciones ahora, el próximo 26 de mayo. Ustedes, perdón. ¿Sabes qué? Que yo cada vez que vengo a la radio siempre digo que Ciudadanos es diferente. Ciudadanos... Yo no hablo de ningún partido político. Yo solo hablo de Ciudadanos, delante y fuera. Me gusta mucho centrarme en el trabajo. Centrarte en el trabajo significa mirar lo que tú estás haciendo y lo que tú puedes aportar en el municipio. Esa siempre es nuestra forma de trabajar. Hoy estoy encantadísima de venir con Juan y que Juan esté conmigo. Para mí es un honor. Es un tremendísimo honor el que siento y un orgullo que esté al lado mío porque, vamos, como digo, yo le digo mucho en Petit Comité somos dos número uno. Lo digo aquí en radio, ¿no? Gracias. Y, bueno, la idea nuestra es trabajar por ir para el municipio, centrarnos en el municipio. No vamos a entrar en ese tipo de... De campañas. De calumnias y de campañas. Eso lo dejamos para otros partidos que se han dedicado durante muchos años a hacer política. Para mí se llama vieja política porque hoy por hoy hay que ser innovadora, hay que mirar hacia adelante, hay que trabajar por ir para el municipio y hay que ver que hay que hacer política y hay que mejorar el municipio. Lo decía antes, Juan Campos, una cosa muy importante. Hacer obras en el municipio y gestiones en el municipio que nos pongan en el punto de mira a nivel mundial. Que se oiga el nombre de San Bartolomé, Tirajana, que se oiga el nombre de Maspalomas, Costa Canaria, y que no tengamos ni siquiera que pagar por publicidad porque la publicidad viene gratuita. Lo que decía Juan Campos con el Cian Park. Es publicidad gratuita, señores. Decir que tenemos el parque acuático más grande del mundo se vende solo. Se vende solo. Es que pagan por tener nuestro logotipo. Eso es lo que hay que conseguir. Conseguir mayores puestos de empleo, mejoras en infraestructuras, también en sanidad, en educación y en la policía. Yo aquí también quiero sumarme a la petición de Juan Campos y lo que estaba comentando de la policía. Para mí es fundamental la seguridad. La seguridad hace que vengan más turistas, que estén más seguros, que vengan más familias. Son las que más gastan también. Y es importante. No es comprensible porque no entiendo cómo puede ser que cuando hace ya 12 años que Juan Campos abandonó la policía en su momento llegaron a ser casi 12 efectivos con mucha menos población porque la población ha crecido. Ahora somos más. Tenemos más presupuesto y tenemos muchísimos, muchísimos menos policía. La presencia policial en los barrios es fundamental. Es que es fundamental. Es que lo piden los vecinos. No es que vengamos nosotros aquí a la radio a decir ideas establecidas, locas nuestras. Es que lo piden los vecinos. Lo piden en cada visita, en cada barrio. Cuando preguntamos ¿y cuándo viene un policía? Bueno, de tanto en tanto pasan por aquí. Sí pasan. Y sí pasan. Como digo yo, si ocurre una desgracia, cuando viene a actuar, pues mire usted cómo puede estar la situación. Pero aquí, como le dije antes a Juan Campo yo, es que la policía no solo demanda más efectivos, porque también es una demanda, puede ser una demanda de los vecinos, ¿vale? Pero es que también es una demanda propia de la policía local, que los pobres se están viendo y es que no doy más, soy una persona. Igual que todos los seres humanos, pues tenemos nuestro límite, ¿no? Que es una presión trabajar de esa manera. Es una presión muy grande. Pero además demandan material. Mire, ya lo decía Juan Campos antes, lo que no puede ser que un coche de la policía esté sin ITU. Aparte de lo que yo había dicho, es que esto es lo que están diciendo los policías, no que lo diga yo. Sí, sí, sí. Me lo dicen ellos, a mí que me los tropiezo. No, y nos trasladan también a esta emisora, nos ha llegado también. Que tiene un coste muy bajo, es decir, si tenemos en cuenta que tenemos un presupuesto de 83, 84 millones de euros aproximadamente, digan lo que cuesta que pase la ITUV un coche, que le haga una revisión, que van personas, que es que para mí es muy importante. Estamos hablando de la revisión de los coches donde van nuestros efectivos. O sea, que la seguridad de las personas que están trabajando en el municipio, esos coches, que estén parados porque no estén pasando esos controles y que además tengan falta en el uniforme. Exacto, material también, porque hasta la vestimentación, es fundamental para que puedan realizar su trabajo, la policía y también si pasamos a los bomberos lo mismo le digo, es la seguridad de ellos mismos. Inés Rodríguez, ¿cuándo conoceremos a todo el equipo de Ciudadanos en San Bartolomé de Tirajana? Porque hoy conocemos a Juan Campos que ya sabemos que es el que te sigue en la lista. Bueno, contéstame a esto antes de la otra pregunta. ¿Van a ser Ciudadanos lo mismo que se ha hecho también en otros partidos de esto de cremallera que se le suele llamar hombre-mujer, mujer-hombre? Tendremos en cuenta la cremallera, es importante, sabes que para nosotros, aunque es importante la presencia de hombre-mujer porque cada uno aporta diferentes puntos de vista, también siempre digo que yo no miro tampoco el género, procedencia, edad, yo solamente miro que estén trabajando por y para el municipio y en eso vamos a formar el equipo, ya está formado, es un equipo fuerte, ya lo he dicho muchas veces cuando he venido a radio, no soy yo sola la que está en Ciudadanos, es un equipo muy potente, encantada de venir hoy con Juan Campos para que también ya el municipio vaya conociendo lo que yo ya he dicho en radio previamente, que lo he dicho, he dicho, prometo que vengo con un equipo muy, muy, muy potente, gente detrás mía más preparada que yo, siempre lo digo, me encanta, me encanta hablar de equipos porque es lo que hace que las ideas sacan adelante y los proyectos. Y a mí que me den nombres, pero usted no me lo va a dar, usted no me lo va a dar. Pronto, pronto se sabrá, pronto se sabrá y vendremos aquí y lo diremos. De acuerdo, ¿para cuándo la presentación entonces? También en breve, también en breve. ¿No tienen fecha aún? No tenemos fecha porque estamos valorando muchas cosas, pero en breve ya tendremos fecha y invitaremos a Radio Faro y a todos los vecinos a que nos acompañen. Las elecciones generales ha complicado también un poco. Sí, la es cierto, bueno, ya también lo hemos hablado aquí en más de una ocasión. Si está trabajando ahora con esto, pues toca lo otro. Exacto, es que, bueno, creo que la primera pregunta que te hice fue precisamente si se solaparían, si se solapan elecciones generales y elecciones locales. Necesariamente a veces se solapan, lo que pasa que en Ciudadanos somos personas de trabajar, lo digo siempre, por objetivos, por proyectos, por equipo. Ahora tocaba las nacionales, hay que centrarse en las nacionales, tenemos que tener un objetivo y cumplirlo y después nos centraremos en las municipales. Bueno, ya queda menos, por lo menos las nacionales, el próximo 28 de abril. Y como usted dice, pues es verdad, ya tenemos el 26 de mayo, como aquel que dice, a la vuelta a la esquina. Día importante, día importante para San Bartolomé porque será el día del cambio. Pues Inés Rodríguez, candidata a la alcaldía de este municipio que ya comienza a presentar a parte de su equipo y gran equipo, el de Juan Campos, aquí lo vemos de nuevo en San Bartolomé de Tirajana y aparte sumado a un proyecto que pide un cambio, que pide un cambio grande para el municipio de San Bartolomé de Tirajana. No pedimos, lo vamos a hacer. Vamos a hacer la alternativa y vamos a hacer el cambio. De acuerdo. Muchísimas, lo felicito, Juan, lo felicito porque son también, usted nombró al comienzo de este programa a mi padre, yo desde que soy una niña también lo conozco a usted y un cariño muy especial también con su trayectoria ha aceptado mi llamada en más de una ocasión para hablar aquí en Radio Faro de la Cruz Roja. estaba ahí. Exacto, muy agradecida también por haber venido hasta nuestros estudios y creo que voy a seguir hablando con usted cuando quiera. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, ciudadanos en San Bartolomé de Tirajana. Saludos, un buen día. Gracias, Nery. Gracias, Nery. Nery.